Esto empezó hace bastantes años, simplemente como una idea en común, que era la de volver a tocar por el placer de hacerlo. ¿Qué nombre le pondrías vos a este trío? Y Aníbal dijo, los amigos. Tanto cuando cerramos en casa como acá, apenas arrancamos, un poco así para ablandarnos, arrancamos improvisando, cualquiera de los tres proponía un ritmo, un riff o lo que sea, y íbamos atrás de eso, un poco para ablandarnos un cachito y después encarar la cosa de los temas y eso. Y algunas de esas zapadas fueron tomando forma de tema y bueno, es eso. El gusto que nos dimos todos fue tener esto que se grabó ayer, que fueron las cuerdas. Claro, eso sí. Y a la vez es el cráneo de Claudio Cardone, en quien él confiaba como tecladista para meter las cuerdas en iris. Sí. Siempre decía, nosotros somos la peor banda de la cuadra, del barrio, pero tenemos nuestro hit. Y el hit era iris. 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 Iris, oh iris, iris, mi amor. Iris, oh iris, 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 mi amor. Iris, 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 mi amor. Día viernes, 4 de marzo, hicimos... 2011. 2011. Hicimos todas las tomas, todas las bases. Fíjate que todos los temas son de una toma. O sea, no hay overdash, no hay nada. Lo que se escucha es lo que está grabado. Como se grabó de una, en vivo, los tres juntos, Luis y yo allá en el control y Rodolfo acá con la batería. Y el día sábado Luis puso las voces. Así fueron los dos días. Y el día sábado lenta igual a los tres juntos, Luis y yo allá en así el próximo depósito. Respetamos todo lo que en aquel momento nos planteábamos, en el disco está la participación también de Claudio Cardone, del Mono Fontana, que en aquel momento, tal tema lo pasamos y este tema pide un tecladista. ¿Hay cuentas, Rolfo, en principio? Por cero. O sea, hicieron así, ponle... ¿Desde ahí? Si, desde que empieza el estrés. Los arreglos son como cosas de Luis. ¿Viste? Que a medida que vas tocando eso, me acordaba de... Me tira como cita, ¿viste? La cabeza realmente se me... ¿Viste? Cuando escucho todo se me va, ¿viste? No puedo... Se me... Se hace acordar. El primer ensayo que vimos acá nos recibió, viste, abrió la puerta, nos recibió y nos dijo, estoy como en Arriveños cuando ensayábamos con Almendra, loco, me dice, estoy enloquecido, bienvenidos, ¿viste? Y cada ensayo que veníamos acá nos decía algo similar. Más de la serie que el primero llegaba era... otra. O al adolescente también. Exactamente. Esa energía de, y sin ningún tipo de lugar a donde te lleve ese proyecto sino al disfrute de llevarlo adelante. Al disfrute de tocar y estar con amigos y haciendo música, eso. Y él lo veía como un disco yacero a la vez. Y yo creo que Luis toca cosas en este disco que no las tocó en ningún otro disco. La verdad que estuvimos todos a la par y con mucho amor y le pusimos todo en todo. Y con la sensación de que nos está acompañando en todas estas jornadas. Absolutamente. Sí. Gracias. 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 Gracias.